GALILEA MONTIJO LA MANOSEAN Foto, UNSP LASH Mientras Galilea Montijo otorgaba una entrevista a varios medios de comunicación que le preguntaban sobre sus 11 años en el programa Hoy. Fue víctima de manoseo por un hombre de avanzada edad, a pesar de que la conductora pretendió dejar pasar el bochornoso momento, con aparente enojo y hasta en tono de burla frenó la mencionada entrevista y le reclamó de forma directa al hombre que se paró detrás de ella y la empujaba y según se ve en el video, medios ahí presentes han señalado que el sujeto le agarró el trasero a Ali, pero al momento de que se le preguntó si la habían manoseado ella respondió que no. A pesar de ello y para evitar más contratiempos, Montijo decidió moverse del lugar en donde estaba y resguardarse frente a una puerta que no permitía que la gente la rodeara y así continuó. Con la entrevista en la que dio su punto de vista sobre la ruptura sentimental de su compañera Janet García, yo creo que eso, nos pasa a cualquiera, comentó la conductora al respecto. Galilea Montijo dijo que Janet es muy joven y que es muy linda, tarde o temprano le va a llegar, y que el noviazgo es para conocerse, aquí el video del bochornoso momento, programa hoy. Galilea Montijo la manosean entrevista en vivo Janet García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!